Afición Felina, hoy concluimos el segundo día de pretemporada y me encuentro muy bien acompañada aquí por el güero, Jorge Rivera y Juan Carlos Zaro. Jorge, qué gusto tenerte nuevamente aquí en casa, cómo te sientes con tu regreso? Muchas gracias, muy bien, ya queremos regresar aquí a Cancún, con motivados, una nueva temporada y dar el 100% en cada partido. Juan Carlos, también tú, bienvenido aquí a casa, pues una temporada más aquí con los Tigres. Sí, igual como dice mi compañera, muy entusiasmado por regresar y dándolo todo cada momento. Jorge, mira que la temporada pasada se notó un tanto tu ausencia, qué es lo que traes ahora para el equipo, ahora se abre una oportunidad de ser titular, cómo te sientes con esto? Bueno, contento, contento de volver, desgraciadamente no pudimos, pero aquí estamos con toda la actitud y aportar en lo que se ocupe en el interno del juego. Oye Juan Carlos, también para ti se abre una oportunidad de ser el respaldo de Alexis Wilson, te hemos visto en ocasiones muy esporádicas, te hemos visto más en el bullpen, pero ahora tienes también la oportunidad de ser titular. Pues mira, gracias a Dios se están abriendo las puertas y pues no queda más que echarle las ganas, qué gran responsabilidad que estar atrás de un cacho como es Alexis y qué orgullo también, pero vamos a estar esforzándonos y vamos a echarle las ganas. Bueno, ambos son jóvenes y viene gente con vasta experiencia, qué es lo que ustedes quieren o quizás podrían aprender de esta gente de renombre como es uno Alcides Escobar, como también lo es Barrera, como lo es Reinaldo, qué crees tú que puedes tomar de ellos y sobre todo aportar, porque los jóvenes también aportan mucho. Sí, pues la experiencia de ellos ya es una trayectoria larga y aprender de cada uno de sus consejos y preguntarle si estamos fallando en algo, que si nos pueden ayudar en eso. Oye Juan Carlos, también hemos visto que hay una gran variedad de nuevos coaches, ¿cómo ves tú estos cambios y sobre todo el apoyo que les dan estos coaches a ustedes? Pues mira, hasta por el momento tengo poco de conocerlo, pero pues se nota el cambio y nos han apoyado demasiado bastante ahorita con nosotros trabajando con Mariván, yo tenía un poco de conocerlo antes, pero sí, sí, una gran ayuda que están teniendo con nosotros. Bueno, eso es todo, afición, ellos son Jorge Rivera, Juan Carlos Aro, muchas gracias muchachos, un mensaje que tengan para la afición. Que nos vengan a apoyar en la temporada y vamos a dar 100% en cada uno de nuestros partidos. Igual, sigamos apoyando como lo han hecho siempre y aquí vamos a estar dándolo todo siempre. Esta es la pretemporada Tigres 2024.